A ver, danzarina. ¡Eso! ¡Un aplauso! Bueno, enseguida tendrán más de estas maravillas. Muchas gracias, súper artistas. Y ahora nos vamos con bromitas y más sustos. Hoy que se celebra Halloween aquí en Día a Día con Chandra. ¡A reír! ¡A reír con las plumitas! ¡I get no kick from the pain! ¡Your alcohol doesn't thrill me! ¡So tell me why should it be too much! ¡But I get a kick from the pain! ¡A reír! ¡No! ¡I get no kick from the pain! ¡I get no kick from the pain! ¡Suscríbete al canal! 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 comercial, porque hoy también no les he mostrado lo que van a preparar los amigos del Aljibe. Hoy tenemos una calabaza realmente fantástica que se prepara al horno, especial para esta onda de Halloween gracias a Javier del Aljibe que nos estará acompañando en unos instantes nada más. Pero ahora, ¿te gusta la lencería? ¿Qué tipo de lencería te gusta que utilice una mujer? ¡Sexy! Bien sexy. Tiene que ser bien sexy. Vamos a preguntarle a nuestro amigo, ¿cómo te gusta la lencería de las mujeres? Pues, que sean muy cortas y negras. ¡Negras! ¡Negras y cortas! Bueno, ¿aquí te gusta utilizar lencería sexy? No sé qué es sexy. ¡Sexy! ¡Sexy! No sé ni idea. ¿Sabes lo que es sexy? Te lo voy a mostrar a continuación, porque nos vamos a ir al corte comercial con moda y lencería sexy para las brujindas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sírvanse, por favor, queridos invitados, todos con sus pociones, por favor, muy bien, vamos a hacer un brindis, nos levantamos, por favor, y hacemos el brindis todos, por Halloween y por todos aquellos que se quieren divertir en grande, salud, y mientras nosotros brindamos por acá, nos vamos directamente a presentarles un ritual para embulsar corazones, o sea que nos vamos con las brujilas. ¿Son ustedes las brujilas? ¡Pueden atención! ¡Rujitas! ¿Quieren embulsar? ¿Quieren embulsar a los corazones? ¿Sí? ¿Están buscando enamorados? ¿Sí? Entonces escuchen lo que tenemos para todos ustedes, acompáñenme por aquí. Bueno, ¿qué hacemos primero? Ah, esta es una muy excelente receta para poder tener a los corazones siempre enamorados. Para ello, ¿qué necesitamos? ¡Tenemos una manzana! ¡Pueden bien hacer esto! Aquí tenemos ya el papel blanco y vamos a escribir el nombre de la persona deseada y su fecha de nacimiento. ¿A quién quieres que pongamos? ¿Zombie? ¿Zombie a quién? ¡Patricia! 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 ¡Patricia y el apellido! ¡Pérez! 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 ¿Viste? ¿Cuándo nació? ¡El 5 del 5! ¡Del 60! ¡Está un poquito viejita! Bueno, vamos a colocar ahora miel. ¿Dónde está la miel? ¡Miel! 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 ¡Aquí está la miel! ¡Patricia va a adornar con miel para que se endulce el corazón de Patricia Pérez y esté enamorada de nuestro zombie. Hacerlo de un lado y del otro como se los estamos demostrando. ¡Pero, Matilda, lo principal! La manzana la dividimos en dos. Una manzana dividida en dos. ¡Dobla ese papel! ¡Para que esto quede... ¡Qué rica que es la miel! ¡Corazón de la manzana! ¡La poni! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo no te lo lleves! ¡Y ahora la vamos a colocar en un pañuelo blanco! ¡Sí! ¡Y la vamos a amarrar! ¡Pero tenemos que tratar bien el nombre de Patricia! Y mientras ustedes hacen esto, tienen que decir las siguientes palabras. ¡Invoco el sagrado poder del amor! Para que fulanita de tal, en este caso Patricia Pérez, se enamorre de nuestro zombie y sea endulzada su mente, su cuerpo, su corazón. Y que no exista ninguna maldad, sino que simplemente se endulce. ¿Y después qué hacemos con eso? ¡Ah! ¡Esto ahora es algo importantísimo! ¡En un lugar donde nadie lo sepa! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡La vamos a colocar allí! ¡Oh, sí! La colocamos ahí, en la maceta, y la vamos a dejar en este lugar secreto sin que nadie lo sepa. Y la vamos a tener ahí, verán cómo ese amor se endulza, y cómo ese amor perdura. ¡Ja, ja, ja, ja! La persona apreciada, acudida, endulzada. ¡Vay! Estabas esperando a Patricia Pérez que pronto estaba en tu corazón. Pero mientras tanto, hasta que llegue, puedes tomar un poquito de miel. ¡Esto, claro! ¡Esto es lo que es hombre! ¡Esto es lo que 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 es. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, después vamos a continuar con más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí seguimos las Brujildas con ustedes. ¡Un aplauso! Me encantó cómo se enamoraron, ¿no es cierto? Vale la pena esos rituales. Bueno, Brujilda, te pregunto a ti y le pregunto a todos nuestros invitados. Hablando de...